Cien por ciento original Rosa suelta chomunyu koye karmanin, vida mía Mabilinda chomunyu koye karmanin, amor mía Agua y cospa, la yce y cospa, amo a la equipa, vida mía Agua y cospa, la yce y cospa, rosa y cospa, amo a la equipa, amor mía Luzas, huayda, paz, coño, chagor, paz, vida mía Avelinas, paz, coño, chagor, paz, laura, menos Voy a chiguita, huaydo, chiguita, ya chagam, te quita, paz, no río Voy a chiguita, huaydo, chiguita, ya chagam, te quita, paz, laura, menos Ahora, ahora, jala, jala, jala todo el mundo Bailando con nuestra música andina Hoy y siempre, con los hermanos Martínez de Saura Chayana, jubilá, paz, frutilde, chayana, chata, anima y camo, esto que chaycame es más chata Mar Inyoso,ено,os, Examples, dile, chayana, chagamaan, cagamaan, chagamaan, habeyj a статьje Pisa mía Quasi da gima, miagta da gima, nosa ya warga' a fin, a brámini Quasi da gima, amaya waspa' a fin, a brámini Miagta da gima, nosa ya waspa' a fin, a brámini Quagat chiguita, nyake chiguita, mamaya jazka' fin, bínda miyam Quagat chiguita, nyake chiguita, mamaya jazka' fin, saura' 9, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17. Xeaita, nyake chiguita, nyake chiguita, nyake chiguita, nyake chiguita y�, camuish Siga bailando paisano, siga gozando paisano Zapatiqui para bombas, oiché na cama paisano Siga bailando paisano, siga gozando paisano Zapatiqui para bombas, oiché na cama paisano Zapatiqui para bombas, oiché na cama paisano